Bienvenidos, amantes del videojuego clásico, de los televisores de tubo y a toda aquella retrogentuza variada. Hoy jugamos a un juego de Super Nintendo, catalogado con 4 estrellas, en nuestro libro favorito de Super Nintendo, la Biblia de Super Nintendo. Como estáis viendo, se trata del juego Earthworm Jim, o sea, algo así como Jim, la lombriz de tierra. Este juego es un juego de plataformas, es un juego en el que el humor está muy presente, muy muy presente. Te invita siempre a que te rías, que veas cosas graciosas, que ocurran cosas, no sé, situaciones descabelladas, situaciones simpáticas, ¿no? Sin más, el protagonista es un gusano, tal cual, que se mete en un traje y puede... O sea, la cabeza del gusano es el gusano, o sea, perdón, la cabeza del muñeco es el gusano en sí. Y el traje, pues, yo no sé si será un traje alienígena, ahí se ve el gusano, que es la cabeza del muñeco. Este juego, una vez más, fue usado para comparar las versiones de Super Nintendo y de Mega Drive. Yo este juego no lo pillé en su tiempo, no jugué, no he jugado, he jugado en algún emulador algún día o algo, pero yo no lo conozco, la verdad. Es muy colorista el juego, es muy simpático, muy agradable a la vista. El muñeco se maneja muy bien. También usa su propio cuerpo como látigo, tiene una pistola para reventar a distintos animales. Ahí un perro nos coge, no sé si nos muerde, no sé si era un perro, algo es, tiene forma de perro, pero a ver si tú sabes. Ah, sí, ¿lo he matado? No sé. La típica vaca, Caun Lanchet. Creo que esa vaca, después en el juego sale, cae en algún sitio, me suena que la hemos lanzado, y creo que luego cae. Si le damos, si cuando saltamos le damos otra vez al botón de salto, parece que hace una especie de... Se engancha otra vez el perro, pesado el perro, no muere, menos mal. Bueno, este juego parece que lo veo que es muy vertical. Tiene mucha pantalla hacia arriba, parece muy... Como que tiene pinta de tener mucho... No puedo saltar, no puedo saltar. ¿Y cómo cojo esto? No puedo. No puedo. De la cuerda solo me dejo caer, no puedo saltar. No, no puedo, bueno, pues no sé cómo será. Tiene pinta el juego de... Ah, mira, aquí puedo... Mira, aquí puedo saltar, tampoco. Pues desde aquí. Tiene pinta de tener muchos recovecos, tiene pinta de tener muchos secretos. Veo que hay que recolectar orbes, eso yo no sé lo que será. El cuervo este se le ha caído del pico. Desconozco la dificultad del juego. Aquí se puede saltar. Si tiro hacia abajo, ¿qué? ¿Y aquí qué hay? Jipi. Ah, mira, es armas. Parece como que no tengo un camino preestablecido. Parece. Salto falla un poco. No es que falle, es que hay que acostumbrarse un poco a la inercia. Del muñeco este. Vale. Parece que no son... No sé yo si habrá... Que coger un porcentaje de muñecos o no. Que me ha caído una campana, ¿eso qué es? Ah, mira, puedo escalar por aquí. Qué chulo. Ah, va cayendo. Es como una especie de... ¿Qué? De como de cascada de arena. Ah, no, es como... Ah, claro, es un vertedero. Y está tirando cosas. Está chulo esto. Esta parte. Continue. Supongo que será una especie de... De... Claro, de medio nivel, ¿no? Como para continuar desde ahí. Si nos matan. Esto, los orbes, no sé qué serán. La vida tampoco sé cuál es. Supongo que serán los orbes, ¿no? Vamos por aquí. Cuervos esto no veas si dan morcilla, hombre. Muy simpático el juego. Tiene... Muy de dibujo animado. A ver si yo puedo. Vamos a ver si yo puedo. Dejadme caer por aquí. Y aquí a lo mejor hay alguna cosita, ¿no? Pues no. Muy dibujito animado. Muy... Color... Sí, muy de dibujo. Con animaciones, muy cartoon. Está... Está gracioso. Se maneja muy bien. Es muy dinámico. Pantallas son muy grandes. No parece que tenga mucha importancia el conocértela de memoria. Creo yo. Porque... Conocerte todo esto de memoria... Mira, por ahí hay algo. Supongo que podré bajar. Bien. Aquí puedo escalar, ¿no? El cuervo me... Yo creo que los orbes es la energía. Ahí hay un gamo. No sé si hará algo. Parece que el disparo no es... Parece que no... No es muy... Pues si los orbes es la energía. Uf, esto ya... Creo que no será muy fácil que te quede sin arma, parece ser. Qué barbaridad. Muy bien. Lo estaba viendo. Uh, 2%. O sea, un toque y muero. Ahí hay una vida, supongo. ¿Y ahora qué? ¿Salto? Ah, mire. Vale. Ha explotado nuestro gusano. Hombre, hay que... Cagó en el perrito este. Qué barbaridad. Te revienta. Bueno, un perro. Yo no sé si es un perro. Tiene pinta de perro o suena a perro, pero... A ver si esto sabe. La vida esa no sé cómo se coge. Yo creo que aquí es saltar y darle al remolino este. Que no me ha podido. No me gusta cómo responde el remolino este. Uf. Qué complicado es esto. No puedo. No sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Y por qué... A ver. Y eso por qué no se mueve. Si disparo para allá. Ah. O sea, que el juego tiene hasta físicas y todo. Eh, mire. Qué chulo. Bueno, seguimos adelante. Barraco. Barraco de mala muerte. Qué barbaridad. No puedo saltar de la cadena. No me gusta eso. Si le doy, no salta. Se deja caer. El salto es un pelín traicionero, ¿eh? Un pelín traicionero. Los bordes juegan alguna mala pasada. Parece que puede acercarte un poquito más y... Uf. No es tan fácil. Está chulo. Uh, aquí pasa algo. Anda, qué. Anda. Qué barbaridad. Hay que aprenderse los movimientos del cacharro este. El hijo de la matraca. Uf. Qué barbaridad. No, no es fácil. Bueno, no es fácil. Supongo que es aprendérselo todo. Pero... Qué barbaridad. Ahora te tira un yonke. Hay que saltarlo. Si no te da, otra vez. Otra vez. Vamos a ver. Hay que saltarlo. Lo volvemos a saltar. Le disparamos. Vamos a saltar. Ah, mira. Está muerto. Bueno, vamos para arriba. Pero eso sería un jefe de mitad de fase, supongo. Porque al final el resultado es muy sencillo. Bueno, seguimos adelante. A ver cuándo se acaba esta fase. ¿Barbaridad? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Yo creo que la caja esa es el que hay que darle un golpe a este, me parece a mí. Yo creo que es más fácil. Le damos con esto, le damos con esto. Eso es. ¿Qué está haciendo este? Pero está tirando una campa, ¿o qué? Pescados, parece. Bueno, ahora hay que... Calcular, ¿no? Calculamos, no te preocupes. Ahí va eso. No es problema. Toma. Ah, mira. Toma. Aprendértelo. Esto es aprendérselo. De memoria. Pero fácil en realidad, ¿sabes? Es la primera vez que juego a este juego. Y... Y... Bueno, me da la sensación de que se puede dominar fácilmente. Mira, le ha sacado una especie de turbo. ¿Eh? Que no sé si habrá una fase... Intermedia. Groobie. O... De bonus o algo. Vamos a ver. Ah, mira qué chulo es. Esto es como una especie de... Agujero de gusano. ¿Eh? No disparo ni nada. Tendré que... Tendré que coger esto, ¿no? Supongo, ¿no? Sí. A ver cuántos cojo. Bueno. Parece que es una especie de... Nivel intermedio de bonus. Esto... ¿Y no puedo ir más rápido? Ah, mira aquí. ¿Esto? Vale. Sí, ¿por qué? Vale, 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 vale. Va bien facilito. Bueno, más bien facilito, pues toma. Claro, no. Hasta que no se acercan no sabes bien... En qué... Bueno. No sé si será una fase de bonus. Será una fase como tal. Ahora veremos. Si la repito, continúe. Ah, bueno. A ver, vamos a continuar a ver si nos pasamos esa fase y ya está. ¿Eso qué es? Un pulpo embotellado, enlatado. ¿Y ahora qué? Continuaremos desde aquí. Bueno, continúo desde aquí. Ah, mira, es que hay uno que está... ¿Y ese qué? No, no, no es difícil. No, no es difícil. No es difícil acostumbrarte un poquito al manejo de... de este... de este... de este... de este... Es una carrera, ¿no? Es una carrera. Claro. Yo le doy un golpe y lo dejo atrás. Es una carrera, es una carrera. Mareo un poco esto. Hay que estar... mirando al fondo a ver a dónde van a venir las... las burbujas esas y marea un poco. ¿Y ahora qué? Ah, mira. A lo que hubo hoy. Bueno. Hombre, sin... sin tener una visión general del juego, no sé si cuatro estrellas mucho o no. Es un juego divertido, un juego jugable, un juego con algunos fallitos de... A mí me ha resultado un poquito... en algún salto me ha... me ha jugado una mala pasada. Fue muy simpático. A mí me gusta un plataforma... desenfrenado. Mira, allí atrae algo. Está guay. Es un... mucho humor. Y eso se agradece, la verdad. Está... Es un juego que me gusta, que, bueno, en principio sí estoy de acuerdo con... con las cuatro estrellas, ¿eh? El humor. Tiene sus animaciones. Y nada, y... con respecto a lo que dije al principio, no sé si será mejor en Super Nintendo o en Mega Drive, lo desconozco, porque apenas conocí el de Super Nintendo, menos el de Mega Drive, que es una consola que caté muy, muy, muy poco. Pues nada, ya... vamos a dejar este juego aquí. Un juego que... yo recomiendo en principio. me agrada, es simpático, y... la verdad es que... no ha envejecido nada mal. Tiene algún sustito en el... en el salto, como contra. Algunos saltos son un poquito torpes. Pero bueno, por lo general, me gusta. Así que ya, nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. Bye.